¿O qué demonios? Vamos a abrir, venga, empecemos a abrir sobres. Primero, y para empezar bien el día, vamos a meter un poquito de capitalismo, que tengo ahí estratégicamente tapado por mi cono. Aquí, no veis cuántos cristales tengo, pero obviamente son cuatro dígitos, así que... Joder, si lo estáis viendo aquí abajo, que tonto soy. Bueno, vamos a ver. Primer de los sobres de la nueva expansión. Hay tres legendarias que no quiero que me toquen. Qué bonito. No tiene tantas animaciones como las últimas, pero está muy bien. A ver, a ver. Hay tres legendarias que no quiero que me toquen. La primera animada es el puño, no está mal, eh, dos animadas. El fragmento. Mira que dije que era mala. O al menos mala para mí y para mis gustos. Y lo tengo hasta animado. No está mal. Y el puño, pues mira, aquí se lo han currado bastante la animación. Es una revelación y ya está, pero bueno. Dejeadora de paz. Esta era buena. Porque por coste tres, alguien con tres de ataque y guardia, y que puede dar el fragmento ese, pues... Está curioso. Vamos al siguiente sobre. Y ahora ya empieza la... La ametralladora de Avery Sobres. Venga. Diez sobres de la nueva expansión. Porque no hay juegos de simulación de Avery Sobres de Shadowverse. Si no, yo ahí sería mine. Eh, primera legendaria. El eliminador. No es que me haga mucha... ¿Eh? Sí, claro. Como... Esa es una misión que han abierto ahora. De jugar partidas personalizadas te da las 500.000 rupias. Pero solo a una persona en el mundo al día. Al resto, pues le toca sobres, rupias... Mira, el eliminador. La carta para rayos por excelencia de dimensionales. No me podría haber tocado Orchid. ¿Por qué? Me va a tocar esto. Pero mira, ya tenemos una legendaria. Vamos a por el siguiente sobre. Veo mucho produce por aquí. A ver, en teoría, si abres una legendaria, cada... Siete sobres es rentable. Espero que sea con una cadencia mayor, pero bueno. ¡Ey! La Loli. Este me recuerda un montón a la de... A la de la serie esta de las Idols. A Kume. A ver cómo habla. Hablo muy bajito. Oh, sí. Esta cartita es una joya. No, el hombre tarta. ¿Por qué te encontrar... Hacer esto y encontrar esto tan grande, por favor? Por favor. Bueno. Tenemos los regalos de familia. Es un hechizo esencial. El nuevo vampírico de murciélagos. Coste cero. Hacen muchísimas cosas. Nazis. Tanto sirve como para Vanya, como para el murciélago legendario que también viene. Es una carta esencial. Pero es que esto, por favor. ¿A quién demonios se le ocurre una carta tan inútil? Es que... Aún se puede así como apoteógicamente inútil. ¡Uf! Me da un escalofríos y todo. Más bronces. Otra más de lo de los fragmentos. No está siendo la mejor apertura del mundo, la verdad. Se me está tocando bastante de mierdecilla las cosas. Más. Venga, que me toque algo de lo que yo quiero. Ay. Ya tengo dos. ¡Oh! Ey, ey. Esta loli es esencial. Esta loli va a estar en todos los mazos de vampiros. O al menos en... Yo diría que están todos. Porque un turno uno para vampiros es una joya. Y además, que puedas conseguir las dos cosas estas, que no se te vuelve inútil en los turnos avanzados. Y después hace cosas muy buenas. Como potenciar todo lo que tengas en la mesa. Pues... Ajá. Está muy bien. No tiene pito de que animado sea la gran cosa. Tiene demasiado detalle como para poder animarlo bien. Séptimo sobre. Solvíamos una legendaria. Otra carta esencial. Esta carta va a estar en todos los mazos de... De... El antiguo Daria que va a estar ahora con la... Con la bruja Morfa. Muy bien. Un petabichos también brutal para... Para forestal. Y nada. Y la carta nueva. Esta es la reedición de la carta de la... De la edición inicial. La de poner dos murciélagos por coste dos. Muy, muy bien. Así que no me acercan no está mal. Espera un poquito más de detalle. Y este, nada. Unas poquitas hojas cayendo y ya está. Siguiente. Venga. No, ya no está mal. La princesa está muy bien. Un comandante de coste uno. Y otro fragmento animado. Ay. Venga, venga. ¡Toma! ¡La demonio animada! Esa carta me encanta. El dibujo es brutal. Yo encima lo tengo animado. ¡Wow! Tengo ganas de ver cómo van a ser las dos espadas animadas. Esa fra-dimensional... Una joya. Brutal esa carta. Una por aquí. ¿Eh? ¿La gran cazador? Venga, animada. Y... Es la gran cazador como habla. Tiene una muy buena voz. Me gusta. No sé si lo estaréis escuchando bien. Ok. Yo lo escucho un poco abajo. A ver cómo tengo el... A ver cómo tengo el volumen de esto. Porque me parece que está un poquito abajo todo. Si está abajo, decírmelo. Porque... No sé. Ahora lo he subido un poco bastante. Es que además es feo el avatar. Venga. Seis sobres más. Que no pare la cosa. Puede que me haya pasado con el volumen ahora. Nada por aquí. Demasiada bronce. Esta va a estar en todos los mazos también de Rubénico. Y nada. Un sobre malísimo. Pero bueno. Son cartas que se van a utilizar. Aunque sean bronces. Al menos no son hombres tarta animados. La general. Esta de forestal tiene buena pinta. Y esta. Si se juega sin aumento. Va a ser muy buena. Como aumento. No es inútil. Pero bueno. Esta es mejor jugarla sin aumento. General edifica. Vale. Esperaba mejor la verdad. 10 de 10. Una carta brutal para vampiros. Brutal. Esta carta. Me encanta. Me encanta. Guau. Bien, bien. Son 3.500 viales que me he agarrado. Uf. Tenemos otra legendaria. Bueno, se ve que la conversación no es lo suyo, pero... Y se va a comer un ciervo. Hostia. No había visto el ciervo este cuando vi el spoiler. Bueno. Una carta esencial para mazos de vampiros. Eso... Ay, otra vez tú. ¿Por qué me bajas el hype? Eso es un sobre malísimo. Venga, venga, venga. Llevamos de 16 sobres. Dos legendarias por ahora. Doble dorada. Y el rey este que va a estar también en todos los mazos de murciélagos de vampiros. Y animado. Perfecto. Eh, mira. Miren, animada. Y dos veces el búho. Yo es que no juego mazos de reanimar, pero el búho este es otro añadido para la mecánica. A ver cómo es. No está mal. Hostia. No me esperaban los rayitos. Sí, señor. Está bien. A ver, Miriam. ¡Oh! Está de frente. Hostia, pues... Mejora, pero brutalmente la voz de forma básica es malísima comparado con ella mirando de frente. Que después de in-game aparece recortada la carta porque no ocupa toda la animación, pero... Ey, está muy bien. Me gusta, me gusta. Ah, el búho ese me lo han jugado, pero es que te compromete un turno si no quieres jugar bien. Otros dardos. 800 de viales que me ahorro. Y nada. No está mal. Solo por los dardos me sale rentable. Y el búho este... Bueno, otra animada. El hombre búho, por favor. El diseñador de cartas, pues... Eh, mira, y el avatar no está nada mal. Y ahora ya empecemos con... Chorrocientos rupias que tengo aquí guardadas. No, para 44 sobres. Esperemos que se haga rentable. Quiero legendarias, quiero a Orchid, quiero a Vania. Venga. Quiero la carta del hechizo neutral. También quiero a las dos. Las dos de Runico. El templo de Tenko también lo quería para mi mazo de Elena's Fryer. ¿Veis? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Estoy viendo lo mismo que yo. ¿Por qué? ¿Por qué? Está tan bien animado. ¿Tú comparas esta carta así y sin animar? Y es que está muy bien animado. ¿Por qué dedican tanto detalle a una carta tan mala? Dios. Es que... Por favor. Menos mal que no lo haga avatar por esto. Ya tengo todas las copias de Hombre Tarta. Tres dardos. Perfecto. Tengo ya las tres copias. Esto es difícil que te toquen tan pocos sobres abiertos. Tres copias de un hechizo dorado. Se ve que como hay cuatro modificaciones solo para el mazo de Daria, porque se va Daria y tienes que meter ahí a la bruja esta, la que es Runie y el hechizo este, ya está. Ahora, en verdad, es lo más barato de reconvertir. Bueno. Stunk es muy buena carta, neutral. Pero habrá que ver cómo va la evolución al meta para ver si entra o no. Yo creo que sí que entrará en un futuro. No nada más salir, pero en un futuro, si Clerical se estabiliza o cosas por el estilo, pues sí, que puede entrar. Por aquí nada. Otro puño animado. Y otra gran cazadora animada. Ok. Bueno, esta no está mal. Es la que ponía los vestidos. El que genera el combo. A ver, que es una bronce, me da igual. Y otra demonio. Toma. Otra demonio de la fisura. Pasote. ¿De qué me suena esta voz? Me suena de algún anime. Nada por aquí. Nada por allá. Vamos a esa legendaria. Bueno. Esta está relatiente bien. Pero es que... A ver, en turno 6 te sale un hechizo gratis. Que te da dos bichos. Pero es que jugar a los dos bichos te compromete en turno 8. Es complicado. Complicado que funcione. Pero bueno. Si se ralentiza el meta a la hora de jugar Imperial. Ahora que se ha ido Albert. ¿Quién sabe? Dos animadas. Mira que hay mucha gente que dice que el... El hombre de la nieve este. El rey hombre muñeco de nieve. Que es bueno. Y a mí nunca me ha convencido. No sé vosotros. Pero a mí no me convence. El rey hombre de nieve. Madre mía. Que psicodélico. Esta animada sí que tiene que estar chula. Porque este tipo de dibujos los suelen animar bastante bien. Y esto... Este es el sustituto del... Del tribunal. Que recordemos que se ha ido en la rotación. Es como un tribunal un poquito más... Fácil de jugar. En cuestión del maná que te compromete en un turno. Pero no mata nada más entrar. Tienes que reventarlo. Eso ralentiza un poco las cosas. O tienes que gastar más recursos en ello. Y este... Bueno. Pa' dragones. En turnos muy avanzados te sale muy retable. En turnos iniciales pues es un poco mejor. No me ha salido ninguna legendaria aún. Venga. ¿Orchid? Eh. Ojalá me toque Orchid animada. Yo no digo eso. Ojalá. O Vania. O Brodia animada. Mira. Ser mind de clerical me viene bien. Ostras. Brodia animada. Wow. La primera legendaria animada de esta expansión. Está muy chula la verdad. La animación en evolucionada es brutal. A ver qué dice. Esta voz sí que me suena. Muchísima vez que la otra. Tengo que investigar. Qué raro suena ese... ...sonido al final que le mete. Pero sí, mira. Esta en el juego de Gran Blue Fantasy... ...es la invocación más poderosa que existe para... ...para... ...para el elemento de tierra. Aquí no podía ser menos que una carta legendaria. Lo que me extrañó es... ...la mecánica esa de super escudo. ¡Ey! La loli animada. Y la chatarra. Cuatro animadas. A ver si este es el sobre con todas animadas. ¡Ey! ¡Que hace mucho que no me toca! ¡Toma! Sobre entero animado. ¡Ey! Esto le voy a sacar una captura. Esto le voy a sacar una captura. Aunque lo que haya traído sea un poco mierder... ...esto es para fardar. Esto es como si te hubieran tocado dos legendarias. Es que no hay nada útil aquí dentro. Excepto la loli. Pero es que es plateada. Y el resto... Bueno... Tengo... Tengo los tres puños cohete animados. Eso está bien. Y me acaban de tocar dos chatarras animadas. Bueno... Brodia. Y también animada. Es que... ¡Wow! No está mal, ¿eh? Cada diez sobres estamos sacando una. Podría ser un poquito mejor el ratio. Pero... No está nada mal. Al menos no me ha tocado mierda. Venga, quedan treinta y cuatro. A ver, a ver. ¿En serio? De todas las legendarias que hay me tocan dos eliminadores. Esta... De las tres que dije que no quería que me tocaran... Es la menos inútil. Pero... ¡Ahí está! Dos copias de ella. ¡Ay! Ya puedes compensar tocando a mi Orchid. Mira, ya está animado. Creo que no me tocó antes animado. Mira, es un poco... Emo... Emo. ¿Y ahora la loli esta? Bueno, no está mal. Dos eliminadores, tío. Bueno, al menos son legendarias. Son... Son... Viales que me ahorro en caso de que un futuro le saque utilidad. Aunque está claro que yo voy ahora mismo a por Orchid. Dos tecos. Dos tecos. Vale. Ya, a lo mejor tres en un mazo es excesivo. Así que ya se puede empezar a jugar una estrategia en torno a ella. Una por aquí. Bueno. Esta ya la tengo creo que tres veces animada. Y eso que he dicho que no es muy buena. Porque el aumento este que sea tan... Con tantos estratos. Y no le proporciona unas ventajas útiles de verdad. Vale. Le da estadísticas. Pero no le da habilidades de... Ni embestida, ni golpe letal, ni... Ni guardia. Va a estar siempre por debajo de lo que te ha costado jugarla. Menos entre uno o dos. No la veo. Pero bueno. Es una carta animada, placa. Lo bueno que hacer neutral a lo mejor sí que se le encuentra un lugar. A lo mejor en... Con cartas de Wonderland como puede ser con Alicia en el País de las Maravillas. Pero ya está. Va por aquí. Venga, venga. Animadas. Nada. Ni siquiera animadas. Venga. Orchid. Me tiene que tocar Orchid. Bien. Más copias de la demonio. Perfecto. Y otro hombre tarta. ¿Por qué? Tengo ganas de ver cómo son las balas de este tío. Lo malo del sistema que tienen aquí puesto lo de Shadowverse para ver las cartas es que te ponen texto. Una carta animada no puedes ver lo que genera hasta que lo juegas. Esto deberían cambiarlo. A lo mejor se lo mando como feedback al Twitter de Shadowverse España. Porque claro, te tocan aquí las cartas animadas pero no puedes ver los hechizos que generan, los amuletos que generan o todo lo que generan hasta que lo juegas. Y una vez lo juegas tienes ¿cuánto? Un lazo de unos segundos de verlo ahí animado o en tu mano que está tapada la mitad de la carta por otra carta al lado. No vas a vaciar toda la mano para tenerla ahí full, solo para verla. Vale. Las tatuas otra vez que no me interesaban. Pero bueno. Una vez pasas de tres ya el resto son viales. Hay que verlo como tal. Lo bueno que ya tengo el hechizo dorado que no está mal ahorrarse tantísimos viales en eso. Un montón de cartas bronce que no sirven para nada. Las hay que sirven que son las de resucitar pero... Pues esto ya no mola tanto. Tercera copia de la demonio sin animar y la que tengo animada pues... Esto ya es un vial. Esto son... ¿Cuánto? ¿300 viales? Ya no me acuerdo cuál era el cómputo. De las doradas. Tercera de Tenko. Y otro rey. ¡Ostras! Este es un sobre muy bueno. Esto me ayuda un montón porque son dos reyes que tengo, tercer templo y estos pues son viales. Un muy buen sobre. A ver si pasa como he visto a mucha gente que le tocan en los sobres dos y tres legendarias por sobre. Pero yo como soy un desgraciado no me va a pasar eso. Nada. ¡Bien! Otro regalo. ¡Perfecto! ¡Uh! ¿Dobre loli? Está en la loli general. Que si la juegas normal está muy bien. Y si la juegas por su coste elevadísimo pues vale. Encantasteísticas y tal. Pero es que está de emboscada y lo que la quieres es para que sea una comandante en juego y ya está. Esto ya no la veo tanto en la segunda habilidad. Pero la primera un 1-3 con emboscada por dos. Pues es un comandante que va a estar dando buffos ahí por el hecho de ser comandante. Por ejemplo para Centauron ilimitado. Está muy bien. No me ha tocado ningún avatar porque la legendaria que me ha tocado es una que ya tenía. Y prosigamos. Venga, venga. Quedan 24 sobres. Aún hay posibilidades de que toque Orsi. Venga, venga, venga. Pero ¿cómo es posible? En dos sobres me han tocado ya las tres copias de la misma carta. Y es una dorada. No sé cómo estará el reneje de las cartas. Pero para mí que... Está un poco enfermo hoy. Tocan muchas copias de cartas. Y de otras no tengo nada. Ni siquiera las bronces. Bueno, esta no estaba mal. No estaba mal. Y el estar animado vamos a verla. El tema es que como es una carta de elección no puedo saber qué tiene lo demás. Pensé que cambiaba de postura. Simplemente le he dado la vuelta. Pero no está mal. No está mal. Diamante blanco y diamante negro tienen que tener una animación muy buena. Venga, venga. Venga, Orchid. Roy, este es una carta que va a estar en casi todos los mazos de dragones. Porque una de las que hace, te hace rampear. Uno de los hechizos que te da. Eso es esencial. Para dragones es que es parte de su mecánica base. Pichotrones de costes muy altos y o juegas un amuleto que les baja el coste o corres más que el otro. Y otro fragmento animado, por favor. Y otra Valkyria del orden animada. Un sobre bastante inútil. Menos mal que no he gastado dinero en este. Otra sacerdotisa de las gemas. Legendaria, el mono. El jugador de League of Legends. De las dos de Forestal es la peor. Sin lugar a dudas. Si la juegas y haces el tema de buffarlo y todo lo que tú quieras. Pues vale. Con el hechizo este de Idrasil. Que le das más uno. Pues entonces evolucionaría automáticamente. Te tendrías alto. Y quieras que no, ahí tienes alguna cosita. El resto de cosas te impide hacer turnos buenos. Aparte, Idrasil es turno siete. Él es turno seis. Siempre vas a tener ese maná extra que lo podías haber descargado con otras cartas. El buffo. Pero es complicado que este bicho sea útil hasta las últimas consecuencias de la palabra. Pero bueno. Es una animada. Es una legendaria que quieras que no. Cuando evolucione un poquito más. Hay que tener en cuenta que esto va a estar más de un año. Este bicho en rotación. Hay muchísimas cosas que pueden cambiar. Pero que sea esa la legendaria que me toca. He hablado muy rápido. Dos legendarias. Bien. El ciervo. Ya tengo las dos legendarias diferentes de Clerical. Este es bastante más útil que Brody. A mí me parece. Más que nada para el meta inicial. O para lo que conocemos actualmente. De cómo se mueven con buenas energías los mazos de Clerical. Este puede complementar bastante bien. Por el tema de que uno de ellos baja. Solo él ya baja los amuletos. Otro tiene golpe letal. Son muchas mecánicas útiles. Venga, vamos. Cuatro copias de la Loli. Wow. Esto me ha pasado lo mismo que con la Demonio. Y dos Roy. Y tres Reyes del Hombre de las Nieves. Esto es un sobre brutal. Pero es que son todo copias. Que no me he puesto a abrir cien sobres. ¿Cómo para que tenga tantas copias? Que tengo el playset de muchas cartas doradas. Doradas. Ya tengo dos cartas doradas. De las cuales tengo el playset completo. Y sin embargo de otras no tengo ni siquiera una copia. Otro Betarta. ¡Runie! ¡Bien! ¡Bien! ¡Runie! ¡Bien! No es la más importante de las dos. Porque la importante de verdad es la Bruja Morfa. Pero es que Runie es una carta muy buena. ¡Wow! ¡Ey! Tres legendarias ya. No me puedo quejar ya. ¡Wow! He completado muchísimo el... La cantidad de cartas que quería conseguir ahora. ¡Wow! ¡Toma! Y ahora la legendaria de Imperiales. Otra dorada. ¡Uh! Está portando muy bien ahora el RDG. La fortaleza. Esta puede tener... Una cavidad... Importante. No es tan buena como la otra legendaria. Que hay Imperiales. Obviamente no. La otra es... Demasiado buena. Esta... Pues... Bueno... Te ayuda a que otra carta sea un Finisher. Y ahí ya tiene investida. Por lo que se puede cargar... A un guardián que tenga cinco de culo y me está molestando. Pero lo importante es el tema este de que... Da un buffo y tiene investida. Es como... Es como... La carta esta que era un ángel de la expansión básica. Que daba un buffo cuando entraba en el juego. Y costaba una burrada. Es la versión buena de esa carta. Que tiene una utilidad muy buena. Sobre todo... Yo la veo para mazos como el del sapo. Pero... ¡Ey! Ahora cuatro avatares. No, tres... Sí, cuatro avatares me han tocado. ¡Guau! Y el de las... El de las fortalezas... Es chulo. La verdad que es chulo. Si no lo hubiera visto aquí... Porque me ha tocado a mí el avatar... Al verle a alguien con esto... No sabría de dónde proviene. Pero mira... Cuatro legendarias. Sí, señor. Venga. Diez sobres más. Sigue... Sigue el proceso. Ahora me tienen que tocar. O los líderes... Que no he hablado de ellos... Intentando no agafarme. O Orchid. O otro mono. ¿Por qué tanta copia? La tormenta esta. Dos monos. Vale. Con dos monos se puede intentar forzar... Alguna mecánica. Y la tormenta iracunda... Esta mola bastante la animación. Para Runico... Tres de daño a un combatiente... Y uno de daño a todos los enemigos. Es muy buena, eh. Esto es como una salamandra para Ronnie. Y esto lo juntas con... La señorita manaria... Y la puede liar muy parda. Vale. Un sobrenormal... Para compensar todo lo anterior. Espero que no se repita mucho. Nada. Venga, venga. Me tiene que tocar Luminaria. Venga. Ya va tocando que me toquen los líderes. Venga. Líderes. Hay otros dardos. No, ya tengo cuatro. Venga. Ya han tocado muchas legendarias. Que no paren. Pero que me toque... O Orchid... O los líderes. Vale. Empieza a cambiar al menos. Ahora ya... Alguna dorada que no era de las que antes. Mira. Esto está muy bien. Para el mazo de resucitar. Pero como ni siquiera tengo tres copias de Zeus. Pensar en ello. Pues sería... Destinar mucho... Muchos viales en Zeus. Dos fragmentos. En serio. Sobre malísimo. Para olvidar. Para olvidar. Al menos... Lo que me llevo en este sobre... Es que no hay hombre start up. Venga, venga. Orchid. Bueno. Ya tengo los terroids. Ya para dragones. En tema del rampeo. Ya lo tengo... Suplido. En rotación. No soy muy jugador de dragones. Pero... A lo mejor se le saca. Un poquito de partido con eso. Venga. Orchid. Que me quedan solo siete sobres. Orchid. Los líderes. Porfa. Nada. Bien. Vania. Vania. Ya tengo otra legendaria. Y esto... Seguramente sea un avatar. Para mí. A lo mejor me quito el avatar del campeonato europeo. Por llevar la careta de Vania. No está mal el avatar, en verdad. Y los cuatro últimos sobres. Venga. Se han portado bastante bien. Todo se ha dicho. Pero... Yo una cosa que no entiendo. Es la gente que le pulsa este botón. Este botón. El que está tapado por mi cono. No debería estar ahí. Lo de saltar a la apertura de los sobres. Es una cosa que hay que disfrutar. Lo normal es que no lo hagas muy a menudo. Hay que disfrutarlo todo lo que uno pueda. Más fragmentos. Tendré como diez copias de los fragmentos. Y seguro que no tengo nada de algunas bronces. Y seguramente importantes. Nada por aquí. La chatarra. Ya en el sobre aquel todo full animado. Tenía muchas. Tenía dos copias en ese sobre solamente. Segunda brodia. ¡Uh! Tengo tres cartas legendarias de... De clerical. ¡Mmm! ¡Ostras! Que a lo mejor tengo que priorizar los... Los viales que tengo... En completar algo de clerical. Vamos a ver el cómputo final. No me ha tocado ninguna de las que yo quería, tío. De las que full quería, me refiero. A ver. Vamos primero con... Downbreak. Vamos a ver... Primero las animadas. A ver. ¿Cuántas cartas animadas me han tocado? Nombre tarta, por favor. En serio. Tres valkirias animadas. Tengo tres fragmentos animados. Más toda la cantidad de fragmentos que no tengo... Que tengo sin animar. Tres páginas. No está nada mal. Tres puños animados. Tres miriams animadas. Mmm... Bueno. Y Brodia. Brodia animada. Esto ha sido... Un triunfo, la verdad. Y nada. Vamos a ver... Qué cartas no me han tocado que son esenciales. A ver. Este es un poco a mi arder. Fuera. Tengo tres regalos de familia. Está muy bien. Paula. ¡Uy! Paula, es verdad. Paula tenía que haberme tocado. Si quería jugar forestal. Con bastante fluidez. La comandante Celia. Considero que es la mejor carta que hay ahora mismo para... De la nueva expansión para imperiales. Por aquí nada. Eso. Del templo. Solo me ha tocado uno y es animado. Eso que no me gusta la carta. Sobrecientas copias de aquí. Y... No tengo ningún sol y luna. Qué pena. A mi colega Kuka le ha tocado animada el sol y luna. A ver. Siguiente. Cuatro dardos de hielo. Nueve. Gran cazador. Wow. Vale. La coerción esta está bien. Pero no es como para priorizar ahí. Los tres templos. Y el Okami veloz. Es verdad. No me tocó ningún Okami veloz. Y eso que es brutal. Esta carta... Si quieres jugar forestal tienes que tener tres copias de esta carta. Esto es... Impepinable. Tengo dos reyes de linaje. Que seguramente me haga otra copia. Dos Bamaras. Ninguna Iggdrasil. Ninguna Zedidwen. Que vale. Yo no juego el mazo de reanimar. Pero Zedidwen es muy buena. El rey del último confín... A mi personalmente no me gusta la mecánica. Sé que es bueno. Sé que es muy bueno. Pero... Uff. Al menos no me ha tocado Marduk. Marduk es muy malo. Porque te quita opciones. Y tampoco es que sea definitivo. No tiene ninguna habilidad para ser definitivo. Y esto. Esto es lo que más me duele. Ninguna bruja morfa. Ninguna Orchid. Tengo que priorizar las brujas amorfas ahora mismo. Aunque Orchid, la verdad... Con cuatro cosas, Orchid funciona. Ah, que dilema. Vamos a empezar con la bruja morfa. Madre mía. Que rápido bajan los viales. Tres copias de ahí. Y ya estaría, ¿no? ¿Por qué va a dar rápido esto? Vamos a disolver cartas. Que aquí hay un montón. Cartas sobrantes. Uff. ¿Tantísimas cartas? 140 cartas de bronce. 70 de plata. Se transforman en 5.000 viales. Para que se vea lo difícil que es craftear cartas legendarias. Wow. Eso es una carta legendaria y media. Solamente. ¿Qué pasa? Son. Son. Gracias.